El programa Mejorando la Inversión Municipal detectó un nuevo hallazgo en los gobiernos locales de Tacna, pues en los últimos tres años de gestión, solo se ha destinado 4 millones de soles en total para el sector industria y comercio. Hemos sacado los datos, las cifras de lo que ya se ha ejecutado en lo que es solo proyectos en los sectores de industria y comercio por los gobiernos locales de todo el departamento de Tacna. Bueno, podemos ver que se ha destinado casi 4 millones de soles en estos tres años, en lo que es estos dos sectores, en diferentes proyectos. Y comparando estos casi 4 millones con los más de 800 millones que se han ejecutado en este periodo, no llegamos ni al 1% de la inversión total de los gobiernos locales del departamento. Si podemos revisar aquí, podemos ver en el 2013 solo se destinaron 832 mil soles a comercio y a industria, 114 mil. Sin embargo, en el resto de sectores se destinó 248 millones de soles. En el 2012 son 817 mil para comercio y 675 mil para industria. Sin embargo, son 322 millones que se ejecutó en todos los demás sectores. Y en el 2011 son 586 mil soles en comercio y 867 en industria. Y en total fueron 288 millones los que se destinaron a todos los sectores. Como vemos, los gobiernos locales no están priorizando proyectos en estos dos sectores. Los proyectos que han ejecutado algunas de las municipalidades, como son las de Ilavaya, Jorge Basadre, Ticaco, por ejemplo, resalta en el tema de su mercado municipal, que ha destinado 1.170.000 soles en todo ese periodo, en lo que es comercio. En industria resalta la municipalidad de Calana, con un proyecto de un complejo artesanal en el distrito. Entonces no hay muchos proyectos de envergadura que involucran a estos sectores. Naliana Rojas señala que no se está tomando una política regional para la inversión en industria y comercio, a pesar de ser conocido que nuestra región es dedicada al sector comercial. Sin embargo, no se está tomando una política regional a nivel de todo el departamento en este tema, en estos sectores, a pesar de que, por un lado, la mayor cantidad de población se dedique a la actividad comercial, y por otro lado, todas las visiones de los planes de desarrollo concertados de las municipalidades y hasta el gobierno regional mencionan este tema de la agroindustria, la agroexportación, y sin embargo no se está atendiendo, no se está siendo coherente con las visiones que se tienen. Y también, si comparamos esta baja inversión en estos sectores con el sector transporte, por ejemplo, que es el que más dinero concentra de inversión, lo que es proyectos, son como más de 600 millones que se destina solo a lo que es transporte, perdón, más de 300 millones que se destina a lo que es transporte, y que esto no nos va a luego resolver el tema de la sostenibilidad a largo plazo en tema económico, en lo que es el distrito, perdón, en la región, como sí serían invertir en estos dos sectores, pensando también de que estamos cada año recibiendo menos canon, que es lo que nos sostiene para la inversión de proyectos.